Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores y a quienes se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del Noticiero 90 Minutos, donde desde ya nos estamos preparando para entregarles la más completa información del suroccidente colombiano, hoy miércoles 5 de abril de 2017. Iniciamos nuestro avance informativo con nuestra periodista Caterin Estacio, que nos tiene noticias acerca de una nueva propuesta para pico y placa. Buenos días, Caterin, ¿y de qué se trata la propuesta? Nicole, buenos días. Pues los sábados se ha convertido en un día de muchísimo tráfico y flujo de vehículos, sobre todo en el sur de la ciudad, por lo que se está estudiando implementar a lo mejor la medida del pico y placa. Sin embargo, por ahora no se ha establecido, no se ha realizado, no hay un decreto, no hay nada que lo ordene para realizar y la Secretaría va a estar es como regulando mejor con más agentes de tránsito, porque desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por ejemplo, la vía de Cali-Jajundí-La Cañas Gorda se ha vuelto pues un complique para transitar, entonces se están evaluando estas medidas, pero por ahora va a trabajarse todo el tema de regulación. Muchísimas gracias, Caterin. Y la ampliación de esta noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico o por nuestra transmisión en vivo por Facebook. Ahora pasamos con Miguel Ángel Palta, quien nos tiene una denuncia de un extranjero que presuntamente fue estafado por una mujer vallecaucana. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, se trata de un alemán quien se enamoró perdidamente de una mujer vallecaucana de la cumbre valle. Esta mujer al parecer se habría quedado con por lo menos 500 millones de pesos, lo enamoró y al parecer lo estafó. Así que vamos a escuchar y ver la historia de este extranjero que perdió de amor, llegó aquí a Cali buscando que le devuelvan su dinero. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Los detalles a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico o por nuestra transmisión en vivo por Facebook. Ahora pasamos con Alejandra Ospina, quien nos tiene detalles de una operación realizada por la brigada. Buenos días, Alejandra, ¿y de qué se trata? Buenos días, Nicole. Se trata de una importante operación que ha desarrollado en las últimas horas la tercera brigada del Ejército, una operación que ellos han denominado como Artemisa y tiene que ver con la erradicación de cultivos ilícitos en el Valle del Cauca y en Chocó. Entonces vamos a ir a una rueda de prensa que tenían convocada para el día de hoy para que nos den más información acerca de esta operación. Muchísimas gracias, Alejandra. La ampliación a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico o por nuestra transmisión en vivo por Facebook. Ahora pasamos a información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza, quien nos tiene todos los detalles del deporte vallecaucano. Buenos días, Carlos, ¿y qué le podemos contar a nuestros televidentes? Nicole, buenos días. Y para hoy tendremos notas del Deportivo Cali que ya por fin para solucionar los problemas de movilidad en el estadio de Palma Seca ha comprado el lote adyacente y ya podrá realizar las obras que necesita para evitar los trancones para el ingreso y salida del escenario. También tendremos información del villarista campeón nacional que tiene el Valle y una información variada con ajedrez y la nueva ley de entrenadores deportivos que hay en Colombia. Muchísimas gracias, Carlos. Y la ampliación de estas y más noticias a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico o por nuestra transmisión en vivo por Facebook. Recuerde que puede ampliar todas estas noticias en www.90minutos.co. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para entregarles estas y más noticias desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el noticiero 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Los esperamos a la una de la tarde. La Universidad Autónoma de Occidente